Floricanto presenta Él admitía jóvenes con vocación para el sacerdocio carentes de recursos económicos Recibió el orden sacerdotal en 1886 Inició su apostolado como servidor de pobres y enfermos A quienes atendió con amabilidad y paciencia Al poco tiempo fue convocado por la diócesis de Turín para desempeñar diversos cargos Durante su misión se ejercitó como prudente y juicioso confesor y guía espiritual de cientos de personas De varios conventos, seminarios y clérigos A quienes siempre proporcionaba su tiempo, su comprensión y su cariño Por lo que cariñosamente se le llamó canónigo bueno o cura que sonríe Asimismo fue docente de su alma mater Tenía los dones de hacer milagros, discernimiento de espíritu y de penetración Su débil cuerpo no soportó las intensas jornadas de trabajo Y los tres últimos años de su vida los pasó en cama En donde prosiguió su labor de confesor y guía espiritual Falleció en Turín y fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2011 Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias!